... Medellín es uno de los 31 municipios integrados en la Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guayana. Esta comarca se encuentra localizada en el centro norte de la provincia de Badajoz... ...incluyendo una localidad del sur de Cáceres, Madrid y Alejo... ...cuyas condiciones fisiográficas y económicas coinciden con las del resto de los pueblos pacenses de Las Vegas. Su territorio se extiende sobre ambas márgenes del tramo medio del río Guayana. Tiene una base económica eminentemente agrícola con una rica e importante agroindustria asociada. El río Guayana en su tramo medio divide la comarca en dos partes y el agua es el recurso natural... ...sobre el que se ha cimentado toda la riqueza agrícola de la zona. El sector agrario y ganadero en la comarca de Las Vegas Altas ha experimentado importantes transformaciones... ...en los últimos años, especialmente desde la década de los 60, por la puesta en funcionamiento... ...de los planes de regadío y a partir de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea... ...por la obligación de efectuar grandes ajustes en la comercialización y en las estructuras agrarias. Todo ello ha provocado numerosos cambios en los tipos de propiedad, el número y edad de los empresarios... ...la diversificación de cultivos, la mecanización o la parcelación de las explotaciones. Esta zona de Extremadura cuenta además con ubicación estratégica por sus buenas comunicaciones... ...con los principales núcleos económicos del país. La Autovía de Extremadura que facilita un acceso rápido a las dos capitales ibéricas y a la capital autonómica... ...o la Nacional 430 Badajoz-Valencia que cruza toda la comarca comunicando entre sí a los pueblos de Las Vegas Altas del Guadiana. Una comarca que además se convierte en un destino turístico de interés... ...por poseer una riqueza histórico-artística importante. Muchas culturas anteriores supieron aprovechar los recursos del río para asentar su población. Prueba de ello son los numerosos testimonios de yacimientos y restos antiguos... ...de gran interés que se pueden encontrar en sus municipios. Medellín es una de las poblaciones extremeñas con mayor renombre y arraigo histórico. A orillas del río Guadiana y con cerca de 3.000 habitantes... ...la naturaleza de este asentamiento queda de manifiesto en la existencia... ...desde los tiempos más remotos de ocupantes de todo signo... ...según atestiguan los abundantes restos celtas, tartesios, romanos, visigodos o árabes... ...que proliferan en sus alrededores. Elementos consustanciales a Medellín son el castillo y el puente... ...junto con su calidad de patria de Hernán Cortés y su naturaleza... ...como uno de los municipios romanos más tempranos y desarrollados de la península. El suntuoso teatro emplazado en la falda del cerro y las potentes murallas... ...que rodeaban la población son las otras dos grandes realizaciones romanas de Medellín. La cerca defensiva fue remodelada posteriormente por árabes y cristianos... ...no quedando hoy de ella más que un torreón junto a la puerta Coeli. La huella de la etapa visigodá queda patente, entre otros vestigios... ...en el rico ajuar funerario de la tumba del Turuñuelo, correspondiente al siglo VI. Entre sus fiestas más importantes se encuentran las Candelas y San Blas... ...los días 2 y 3 de febrero. El 15 de mayo se celebra la procesión de San Isidro Labrador. En agosto, el primer fin de semana, se celebra la feria... ...y el 14 de septiembre la fiesta patronal del Santísimo Cristo. Por último, el 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, patrona de Medellín. Uno de los objetivos en los que trabaja la Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas... ...es favorecer el desarrollo socioeconómico de los pueblos que la integran. Para su realización, además cuenta con el apoyo económico... ...de los programas de desarrollo rural que lleva a cabo la Unión Europea. Nos encontramos en este momento en lo que es el punto central, el núcleo central de la población... ...que es la plaza de Hernán Cortés. Como podrán todos observar, al fondo, en pleno centro de la plaza está la estatua Hernán Cortés... ...y de fondo vemos el castillo. En cuanto a las actuaciones a través de Adebaz, pues lo que se abordó en el último proyecto... ...fue el tema de la remodelación de las farolas que adornan, podemos decir, dicha plaza. Se pasó, se ha cambiado el diseño, se ha optado por una farola de forja artística... ...para de alguna forma, pues concordar un poquito más con lo que es el valor histórico... ...que ya tiene de por sí la plaza y los monumentos que en él existen. Programas que tienen como finalidad impulsar el desarrollo... ...de las zonas rurales con el fin de diversificar la actividad económica en el medio rural. Medidas que, junto con las actividades agrarias, mejoren el nivel de vida... ...y el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, también se abordó lo que es la señalización de las calles de la localidad... ...optando por un diseño de pergamino y haciendo una mención descriptiva... ...de la persona que se incluía en dicha placa. Y como digo, pues lógicamente se ha optado por centrarnos en la plaza de Hernán Cortés... ...pues como referencia de la población en cuanto a la figura de dicho personaje... ...que lleva el nombre de la plaza. Asimismo, también, pues aprovechar un poco que se ha enfocado con el fin de desarrollar... ...lo que son los acontecimientos venideros como va a ser actualmente... ...el bicentenario de la Batalla de Medellín... ...que tendremos que llevar a cabo dicha conmemoración en el próximo año 2009. ADEBAJ es el grupo de acción local encargado de la gestión de estos fondos europeos... ...en la comarca de Las Vegas Altas. Desde su puesta en marcha, este tipo de ayudas ha contribuido al desarrollo endógeno... ...y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su economía... ...el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes... ...y la conservación del espacio y de los recursos naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.